¡Hombre, manada de cuervacos! Una cosa que tengo que decir antes del vídeo, ¿vale? Es un partidón, vas a flipar Ya sabes que no subo absolutamente nada de tu y yo, pero esto es necesaria, ¿vale? Se ha mezclado muchas cosas Es súper didáctica, porque vais a ver cómo cómo jugar contra un cartoon, ya sabes que es uno de los picks, si no el pick más fuerte actualmente de la jungla, ¿vale? Hay que banearlo, yo recomiendo que lo banees, pero si no, esta es la forma que vais a ver más, o sea, más eficaz de romperle el culo al desnutrío, ¿vale? Porque no puedo hacer nada Entonces es súper didáctica, creo que es muy interesante de ver Aparte, es la partida última en la promo a Diamante de la MEN, ya sé que tengo también otra cuenta en la que ya era Diamante, o sea, tengo dos cuentas ahora mismo en Diamante en el web, y estoy rotísimo, que por cierto, mañana empezamos en directo el Raptu, Raptu Master, ¿eh? O Raptu Challenger que sea, si voy a llegar esto a nivelazo, ya veréis Y aparte de eso, ¿vale? Se mezcla que es súper didáctica, se mezcla que es la definitiva de la promo, incluso hay más gente en directo que por favor la suba a YouTube para tenerla ahí guardada para verla, porque ha sido espectacular Y además hay un play, hay un play sobre el niño al final que es para quitarse el sombrero de las cosas más brutas que vais a ver Así que nada, eso, espero que disfrutéis del vídeo ¿Vale? Llevo como tres meses sin resubir nada, esto es una excepción porque creo que merece la pena, para vosotros es muy buen contenido, así que venga golfos ya nos vemos por Twitter, nos vemos por YouTube o nos vemos en tu casa cuando acabes de garcharme a la foca de la madre que te parió, venga, dentro vídeo Joder, que bien había quedado y ahora no sé dónde se corta aquí No se ha empezado, no se hace ruta desde abajo, siempre empiezo arriba yo con Shibana Mmm No me jodas, pavo Y encima estás en TP Verás como vuelve al minuto 2 y medio Al minuto 2 y medio, hacerme caso Bueno, se viene la maldición de las promos, tío La maldición apareció Me cago en su puta madre, ya verás Ya verás Yo no fallo nunca en estas cosas Joder, con lo mismo que me iba antes de arriba para joder al kartus, tío Míralo Míralo, cómo puedo saberlo, tío Cómo puedo saberlo, empiezo puteadísimo, eh Joder Te gasté a la polla Te gasté a la puta polla ya Siempre igual, tío Ahora empiezas ya con dobleada de ventaja Yo empiezo con la ruta al revés Joder, tío Darius, cabrón Me cago en la fuga, la madre te parió mil pares de veces Ya está, voy en la maldición de las promos, tío Esta vez, joder, es la última Así que me gustaría ver esos remakes Saber que hay que perder el tiempo No, tú Me voy a poder ser feliz Esta vida Ahora voy a ver si le saco algo Ese piensa que estoy arriba, eh Te lo dejo un toque ¡Tira el ignite! Tienes ignite, hija de puta Tienes ignite asquerosa Ay, Dios mío, malo tiene el ignite, sobrinillo Un ignite básico y moría Pues... Oh, no sé si el barrier lo tenía Pero ni así con el barrier Con un ignite básico moría igual Porque el barrier dura muy poco Y se zampa 3-4 hit del... Joder, qué rabia No, está bien ¿Qué? Me hizo gastar flag Este flag puede ser... Porque... Con el combo si me peta la pasión Me podría haber matado, eh Pero va a estar bien Ah, qué rabia, tío Estoy seguro que con un ignite básico Con el barrier moría, eh Bueno, está bien Bueno ¿Ha gastado algo? Ha gastado flash, ¿verdad? Bueno, está bien Es que yo normalmente se iba a secazar con este tío, eh Pero... O sea, con esta tía, pero... Al menos en principio Y de adjetivos Pero con un kartuk No sé si me va a poder permitir eso Porque en ese aspecto Eres mucho mejor que yo, ¿sabes? No sé Pero va ¿Ha gastado flash? Por cierto ¿Habéis fijado alguno? ¡Chivadmelo! Haceme soporte, sobrino ¿Habéis visto? ¿Ha gastado flash, no? ¿O no? Ah, bien Empieza bien el equipo Ah, está bien ¿Ha gastado flash? Sí, al menos Daru Sí, podéis saber Pero mirad el... O sea, aún así Va por detrás O sea, no sé si que es más fuerte Ella, eh Buah, este sí Este sí, sin flash, tío Ahí lo tiene gastado Yo digo que me podría haber matado, eh El Velcro Tengo un cuidado con él Por el daño que tiene Si te pillas la pasiva Te estalla, hijo de puta Creo que Irelia Le va a intentar hacer uno Contra uno a Daru ¿Vale? Hasta que no tenga nivel 6 En verdad no puedo con cardo Si es muy bueno tirando bombas Me la puede liar, eh Voy a empezar a guardar un poco Por aquí, de todas maneras Tengo la piñica ahí No, no tendrá nada Es el campeón que va rápido limpia, tío Más que el Sibana, eh Lo que limpia ese tío No tiene sentido Madre mía, ni dos limpios Ni dos limpios Ahí Está por salir esta wea, eh Oh Ahora sí, está muerto Voy Vale, vale, vale Se murió Yo estoy campeando aquí Que quiero el... Vale, vale Hostia, no van mal las líneas O sea, el Dario Me había salido tarde No va mal Vale Yo esto es lo que tengo que dedicarme con Kartus, tío A intentar que... Que no esté... Free Far Porque si está Free Far Se rompe la partida Y tengo que empezar a quitarle cosas, eh Vale, parece que no tiene bastante dominado el Darius O sea, me ha venido a llevar tarde Eso sí me ha hecho hacer la ruta al revés Y... Ahora me perderé Porque tengo ya la ruta hecha Mi rutilla Que tiene a mí un Belkoth Ah, si está aquí me voy Es que tengo que hacerlo, tío Mirad, no sabe que estoy aquí, eh Lo puedo matar, eh No, pero demasiado arriesgado ¿Se flasheó? No tengo flasheó Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ah, está muerto, está muerto Perfecto, perfecto Dos tripales blan, eh ¡Oh! Que te está dando el kartus también Hola, tío Pensé que se lo hacían a mí Bueno, está bien Uno por otro ¿Quién se ha llevado la kill? Vale Una kill Belkoth Una kill de Blank Y le hemos jodido la jungla Tengo que jugarla así todo el rato, eh Él tenía flash y yo no Ese ha sido el problema Pero está bien, está bien Tengo que... Es lo correcto Tengo que seguir haciéndole eso, eh Tengo que seguir invadiéndolo continuamente Ahora volver aquí Sobre todo cuando yo tenga el dragón Se acabó la tontería, eh Sin dragón no Porque es que no tengo movilidad Y él ahora no tiene flash Así que es que lo ve hasta muerto Ahora gastó flash Encima ha habido hasta flash Y todo para rematarme Pues me iba vivo Está genial, eh Se ve muy bien Se ve muy bien, corfa Hacerme caso Me dejaría hasta el de Blank, tío Pero es que... Me viene bien para nivel 6, eh Ah, mira, no lo quiere Vale, perfecto Voy a pillar nivel 6 Me voy a meter ahí, eh Con todo él O sea, vea que tiene su jungla Porque él está ahora haciendo esto seguro Al igual que hará su impresión de mí No puedo Tengo nivel 6 Vale, me voy a formar mis jungla Esto lo tengo timeado ahora Así que le volveré a quitar todo bote Tengo que ledearme ahora mismo Sí, sí No, voy a hacerme toda la ruta, tío Y me volverá a colar arriba Si le quito el blue estará bien Tengo que jugar a intentar que este tío No se fedee En el momento le saco farmeo Que ya es raro A un cartus y niveles Eso es lo que tengo que jugar Tengo que jugar para hacer... Para que ese cauto Ya que la línea va bien Tengo que jugar a que ese cartus Vaya lo más débil posible, tío Para que no pegue los bombazos Luego que pegue, ¿sabes? Vale, me hago esto y entro ya Lo bueno es que seguramente Se haya hecho su blue Y no voy a tener a la presión de Darius Porque me hago esto Vale Estoy bien farmeo hasta sin una Tío, si es que Tengo que quererla de alguna forma Perfecto Darius no tiene TP Tiene Ignite No sé si tendrá a jugar esta señal De momento De alta manera Eso es lo que yo tengo que hacer, eh Tengo que ir a buscarlo todo el rato No sé a dónde está Irelia Por eso me vengo por aquí, eh Es que no tengo flash ni nada Mira Nada, nada Me voy a suicidar Me voy a suicidar Si no hago esta flash Uno me mata Y está perdiendo un montón de tiempo Además Venga, señor barri Qué clean, chaval Qué clean me ha salido Esa tía ha perdido una de tiempo Que ni se ha baqueado ni nada Ahora tiene que baquear O volver a echar mierda Perfecto, tío Perfecto Y le he quitado Qué bien, coño Qué bien, señor barri Ha salido todo Vale, bien Esto Uf Tengo que reventar a ese tío, eh Necesito esto Estoy por hacerme las de velocidad, eh Voy a hacer las de velocidad esta partida Aunque os suene rarísimo Porque El único CC de kartus Que además me jode un huevo Es el slow Esto te reduce mucho el slow Y aparte me da más velocidad Y eso Más las botas que ya Tienen más velocidad Ojo, eh Cómo cambia las cosas Nunca me he hecho estas botas con Shibana Pero esta partida Me sale muy a cuenta Muy, muy a cuenta Bueno, tampoco tienen demasiado CC ellos Lo que parezca que sí, eh No tiene mucho CC hecho Y la carta del bugano te lo quita Qué listo eres, barri, cabrón Si es que Rato, chale Es que voy uno de uno Y estoy haciendo un trabajo espectacular esta partida, eh Debe tener hasta dragones con Shibana Pero me contento, eh Qué lástima Qué lástima porque creo que me van a ver Si hago esto, eh Me lo ha metido Darro O sea, Darroos O me va a dejar vendido, eh Creo que no lo ven No lo ven, ¿verdad? Si está, esto aquí Y lo meto aquí Voy a sacar por aquí Pero Darroos Esto ha sido algo mucho más importante que matarla Estamos en segundo, coño No te mueras, eh No te mueras, pinche golfo Joder, ¿querés dejar de piñearme? Me cago en la foca, la verdad que te parió No es lo que estoy haciendo Vale ¿Veis? Perfecto Clean Esto sí que ha salido clean, chaval Me han visto, eh Pero me da igual Voy a ir por detrás del co ¿O no? Vale Esto lo tengo chequeado Tengo que matar a esta tía Y suelto al perro, eh Me vendría bien quedarme aquí Lo que pasa es que si se Voy a perder mucho tiempo Y eso con Shibana es horrible Pero Si salto yo solo la mato ahora No tiene R, creo En cuanto llegue Darius Corre, cabrón Joder Voy a perder medio minuto, eh 30 segundos pierdo a mí, tío Pero es que la tenemos que diviar y matar, tío Si la diviar hemos matado Hemos ganado esta partida Si la diviar hemos matado Hemos ganado esta partida Golfo Hacerme caso Mira, le ha llegado a la oleada, eh Hay que diviar eso, tío Hay que diviar, hay que diviar Como sea, eh Hay que esquivar el stun primero No Se muere, se muere Se muere Joder, tío La puta Lo que pega en esta de puta Vale, está bien No tiene R, caso O sea, ahora Lo que aguanta, tío Qué puto campeón me ha roto Trabaja, barri Trabaja, cabrón Vale, está bien Chris Tower, eh Y todas las chapas No, me la voy Me la voy a llevar yo Que te vayas Acabas por culo Buenísima, buenísima Chris Tower, Chris Tower Y tres chapas Dos cadipatas Acabo de venir Venga, bien Me vas a dar cuenta de esperarme, eh Todo ese tiempo Sabía yo que salía bien Señor barri Sí, sí El dreamer ahora que nos viene De puta madre a todo Vale De cabeza, qué bueno Estoy por hacerme Por primera Es que esta partida Esto sí le voy a sacar Mucho, mucho partido Oh no, qué polla Señor barri No, no voy a hacer esto No, no voy a hacer Me voy a hacer esto No, me voy a hacer esto Hace tu puta huir Coño, después te arrepientes Vale Esta partida Me lo he pensado mucho Me estoy pensando mucho Hacerme el mazo Igual me lo acabo haciendo Es que un rando También me viene muy bien Bueno, está bien Está bien así No sé qué hacerme, tío El mazo a lao Esta partida Sí que me viene muy bien, tío Demasiado, quizás Y todo Sí, me va a hacer El mazo a lao Esta partida Lo he decidido ahora Hostia ¿Quién venía por ahí? He visto algo, eh ¿Quién estaba? Vale, se acaba de ir La otra, me hago esto Me va a hacer el mazo a lao Sobrinillo Esta partida Lo necesito demasiado Para kartu Y sobre todo Para la R de La R de De la morilla Vale Joder Estoy haciendo mucho Por esta partida Aunque el KDA sea normal Lo que estoy haciendo Por esta partida Es genial, eh O sea Tompeando Hacerme caso Y first tower Y todo, tío Me lo quiero hacer igual, eh Está subiendo la voz Pero me lo quiero hacer Vale, se ha envuelto, eh Es que tengo que hacerle esto A kartus, tío O sea, lo estoy anulando, eh 0-3, va Y tengo todos los objetivos Mira Sí, sí, sí No, no, espérate Me voy a hacer Lo necesito Negrito, posee la Posee la lija, este tío ¿Cómo anularon kartus, sobrinillo? Aquí tenéis el videotutorial Que bueno, un directo Pero posible como videotutorial Como videotutorial igual Igual me hago este Y que han que abajo, eh Vive incluso Estoy loquísimo No llega Hostia, sí que llega Madre mía Sálvate de eso Sálvate de eso Lo bueno es que no se lleva nada A kartus Madre de Dios Me han tirado todas las R's a mí, eh Ojo Está bien O sea, que gaste la R Los dos tíos Para matarme a mí es genial Y además le he limpiado Toda la jungla Toda entera Y esto lo tiene limpio Es que ahora no tiene donde palmear ¿Sabéis la putada que esto con kartus? ¿Vosotros sabéis la putada que esto con kartus? O sea, kartus se va a quedar en la puta mierda No va a pegar No me quitaba ni eso con la R Voy a hacer esto, tío Lo he decidido, eh Vale He perdido dinero Pero Quiero elito almazolado, tío En esta partida Mucho, eh Muchísimo Vámonos Vámonos No, es bueno Así van a un toque Sí, sí Pero es que da igual O sea, el mal ya lo he hecho Mirad ¿Qué está haciendo kartus ahora? ¿Sabes? Si no me puede invadir kartus Se ha matado por arriba Me lo pillo aquí y lo mato otra vez Ah Está puteadísimo ese tío Está aquí Está aquí, eh Ah Bueno, se lo he pillado todo Bueno Le ha dado tiempo a hacerlo, eh Porque no tenemos visión ahí Bueno, está bien, está bien De todas maneras Ese kartus 0-3 no va a hacer mucho O sea, el rey voy a invadir Si lo hubiese pillado ahí a Darius Lo vas a querer Si hubiese puesto un solo ward, tío No tenía pasta para comprarme el pin Porque me endeudaba Y tenía que pagar 50 más Y no lo quería pillar Si hubiese puesto un puto ward ahí Se murió otra vez y estaba afuera Ahora sí estaba haciendo un trabajo genial con él, eh Uh, se le lía al Darius O sea, tío está rotísima Y no tengo el dragón Pero creo que me lo puedo hacer, eh Está muerta ¿En serio? Vale, vale ¿En serio, tíndico? O sea, salte ahí porque daba por hecho Que iba a ir a por la piña Si daba por la piña no sale No sale, es una madre a nosotros Vale, bien Siguiente dragón de aire también Hostia, los de aire nos vienen muy bien esta partida Muy, muy bien, eh Como zumbo, chaval Vale, bien Esto está abajo también Vamos, señor bar El macroein que tiene usted Madre de Dios Joder, lo voy a emitear, tío Todo hay que hacerlo rápido, eh Buenísima, buenísima Madre mía Qué trabajito más limpio estoy haciendo esta partida No lo digo yo, eh Tienen un equipazo, eh Yo soy, ojo Pero un equipazo, eh Tanto arriba, no No tengo el dragón ni el Mike Si dragón ni el Mike No puedo matar al karton que quiera Vale, vale Espero que le pasen así la lija Si no Ese tío se te puede con 200 de fire y una de tiempo, eh Vale Vale, sacamos nivel y todo Lo tenemos, lo tenemos putadísimo ese tío Vale, bien Aún así me va a molestar con la R Porque es que un campeón Que es lo que os digo Puede ser un puto banco Y puede romper una partida con él Muy bestia, eh Solo dándole a la R Pero bueno Si tuviese Hidra Titánica Ahora mismo me podría cargar a Irelia En uno contra uno Puede ser, eh Pero sin eso no Sin el este no la mato, eh La mataría si yo va a ser con Kero Con el Kero sí Pero ella con el Kero y yo no No la mato Tranquilidad Esto ya lo limpio Lo voy a bitear, de hecho No sabe que está Hidra No puede saberlo, eh Vamos a luchar ya por esto Oh, que tengo el cocelado, chaval Como la pillé No sé que me pongo otra aquí Pero tiene otra onda y debo poder escapar, vale Hay que luchar esto, eh Madre mía, Darius, chaval Darius con dos, con dos de esto Y si van a con dos de esto No se nos escapa, eh Y con el más celado No se va a escapar ni Cristo de aquí A ver, pull fuera, eh Pull out, pull out Pull, pull, pull Vale No dirás el nuestro ya, eh Joder, ¿cómo noto el daño, tío? Sin el... Sin la Irelia Titánica Es demasiado bueno este personaje Está la borrilla arriba De free, eh O sea, le tengo que sacar algo aquí Sí o sí Se viene por aquí Irelia Seguro, eh Mírala Vale, va a ir Irelia Vale, vale Tiramos aquí, tiramos aquí ¡Darius! Vale Vale, van a venir nos van a matar Pero ya lo tiramos, eh Buenísimo, la barri Está muerta, eh Buenísimo, la barri Qué bueno eres, tío Qué bueno eres Y es que no puedo perder Con esta señora Qué nivel, qué nivel Vale Macro game Macro game Un sub ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? No digas eso, por favor ¿Qué pasa? Vale, voy tan bien que no me voy a hacer Hostia, por primera vez de la vida no me voy a hacer Con este campeón Por primera vez de la vida El... La Irelia Bueno, no descarto hacérmela igualmente Pero... Ahora mismo esta partida me sale demasiado cuenta Hacerme ahora el... 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 El estera ¿Qué? Para levantar los busteos Que esos cabrones me pillen y me destruyen Vale, bien Buah, tenemos al Carthus en la puta mierda, tío Para lo que es el campeonés Y para no haber hecho un solo gan Porque él no ha gankeado Ha estado todo el rato farmeando Yo he gankeado un montón Y he hecho todos los putos objetivos Encima de... Voy igual de farme, bueno no Llevo más farme que él Y más nivel O sea, eso es atropellarlo, eh Total Cuidado esto para reducir al balde Porque Leblanc está lejos, eh Vengo aquí Siguiente no hago un de aire ¡Ja, ja, ja! Tengo un de aire Vamos a tener Tengo un de aire Con Shibana y el Mostrenco, ojo Que se viene Vale Irelia... En verdad le saco mucho ítem a Irelia Yo creo que aunque no tenga ítems de uno contra uno La debería poder matar ¡Ja, ja, ja! ¡Dame eso a mí, anda! ¡Sos reconchuda! ¡Sos reconchuda, flaca! ¡Ja, ja! ¡Dame lo también! Ahí, ahí Pasándola a Irelia Pasándola a Irelia Tengo que dedicarme a esto, eh Esto es mi papel Dos niveles le saco a Irelia Le saco a un cartoon Que es free farm Vale, bien Bien, bien Dario, está muerta, eh Está muerta ya, está muerta ya Tengo más de lado No, no te vas muy lejos Vaya KS Vaya, está bien Vaya flecha de ase No hacía falta ¡Ja, ja! ¡Qué bien he hecho haciendo el mazolado! ¡Qué listo soy, tío! Esta partida... Le cambio a la huel entera, eh Y la bota de velocidad Te has calentado, Dario ¿Se muere? ¿Se muere? O sea, se me murió igual, eh Va en la mierda y fíjate lo que pega, tío Eso es la puta mierda de la runa esa ¡Gracias, CBV! ¡Gracias, CBV! Espera Está haciendo split arriba, les blan Están todos en bota Así que lo más interesante va a hacer yo Vení aquí, tirad esto ¿Cuánto le queda? Vale, lo tiré Nunca vayáis a base, sobrino Siempre tenéis cosas mejores que hacer Por eso yo me acabo con... Con 200 de... Con 2.000, 200.000 de oro Porque siempre hay cosas más útiles que puede hacer Antes que va a quedarte, como esto Por favor, dime que lo tiro No, no voy a tirarlo en esta peleada Pues ya, que esa tía va a saltar los bichos ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Y ahora está un poquillo más tocando la torre Gracias, José, amiguito Joder, muchas gracias a todos ¿Va a ir la flaca ahí? Ahí ya lo limpió a mis colegas Vale, vale, vale Mira, dónde va acá Está muerto Está muerto desde ya, ¿eh? Porque ahora se va a ir a novos ¡Hostia! Eso sí que no me lo esperaba yo Estaban protegiéndolo a los cabrones Sí, sí, tirad eso Yo tengo que curarme, tío Tengo que curarme y piarme el estera ya, ¿eh? Darme un segundo Darme un segundo, por favor Es que tengo que estar también disponible para el dragón Vale Gracias, José Y gracias también al otro golfo Os quiero mucho a mí Y con muchas gracias por... Es que estoy en la última de la promo Sobrinillo Vivo 2-0 Y estoy haciendo una partida espectacular Contra Gartus, ¿eh? Mira que le tengo miedo a ese cabrón Pero lo estoy haciendo de puta madre Las cosas como son Venga, dame esto Ahora sí me lo voy a hacer, soy Es que si de esto no sé vivir No sé ser feliz Si me he llamado este y cinco de esta señora Ah, que verdad Sois gilipollas, ¿eh? ¿Sabéis lo que me da a mí en esta partida? Esto Me voy a hacer el yelmo Tal y como lo oí A ver si a él ya está en la mierda, ¿eh? De momento en verdad voy a ir por si se le va la wea Que está muy rota, vale Y el dragón es mío, ¿eh? Visión Dale, coño Vale, una visión ¿Me hago esto? Me da tiempo y todo Qué buena es... Qué buena es esta, tío Qué buena es Shibana, tío Me da tiempo hasta hacerme esto, casi Ahora voy al dragón, ¿eh? No puedo ir nervioso Vale, me lo deseo, me lo deseo Venga, sin miedo Sin miedo al alfa Tenemos total control de Drake Si eso a mí Otra vez han puesto el del war en el mismo lado Vamos a pulear, pulearlo, pulearlo No, no, pero pulearlo, pulearlo Vale, vale Ya está, ¿eh? Mira cómo lo voy a bajar yo ¡Pum, pum! Tres dragones de aire a un Darius, chaval Un Darius que lleva un perro a fantasma, ¿sabes? Es como si llevase todo el rato un puto fantasma Oh, no era mala idea Muy greedy Pero no era mala idea Oh, vamos a matar a Morillas Morillas, Morillas Gracias, Aukusu Ginecólogo Don Barro Ginecólogo Don Barro Ginecólogo Don Barro Ginecólogo Don Barro Vamos, guapo Que si ganas la promo Me embriagó hoy a tu salud Gracias, amiguito Cuidado, ella tiene cargada fantasma y no puedo con ella Oh, el estera, qué malo, ¿eh? ¡Uy, qué malo el estera! ¡Uy, qué malo el estera, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece no me lo he hecho! ¡Qué listo soy! Gracias, Amusou ¡Qué listo soy un super odio máscado! ¡Soy máscado listo para vosotros! ¡Vos doy mil vueltas! ¡Qué bien he comprado, tío! Me está veniendo tan bien la gota de velocidad por el enlo del cartús y todo Me está veniendo tan bien todo lo que me he buildeado Que he cambiado mucho la builda habitual que hago yo Porque si tengo mucha experiencia con este personaje, sobrino Puedo hacerme cualquier puta odio que haya Y estompear con ella porque siempre lo habré hecho bien Siempre lo habré elegido como Dios para andar ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Joder, he hablado rápido! ¡Me cago en la puta! ¡Me he venido arriba! ¡Perdonadme! ¡Me he venido, me he venido! Mejor dicho Ahora sí podemos hacer esto, es verdad, ¿eh? ¡Siempre llega en el último momento! Esto lo vuelvo a usar yo ¡Qué buena es, Ivana, tío! ¡Qué infravaloraste este campeón! ¡Qué infravaloraste este campeón con lo bueno que es para... Es que hay que usarlo para lo que se usa Es un campeón de objetivos, totalmente, 100% Mira, si me pillas tu idoneo Esto es un campeón de objetivos, 100%, only objetivos, tío O sea, no un campeón que te le tengas que buscar el... El campeón línea Un campeón de objetivos y con objetivos destruyes la partida, tío Es genial, me encanta, no quiero Me hace la melada una de cada 20 partidas En esta la necesitaba Y fíjate si le estoy sacando rendimiento, golfo Yo que sí he hecho bien Joder, yo no he vendido objetos para hacerme otros, tío Estoy... Ah, algo de oro he perdido, pero está bien Y esto me va a dar a mí la partida, este ítem ¡Viva! Es que... Este ítem contra Carthus Morgana Y... 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 Contra los 3 le hace counter, tío Voy a tanquear huevos Y tengo un montón de vida máxima No tengo... No tengo, de hecho, nada de armadura Pero como tengo tantos dragones O sea... Tengo que tener 20 de armadura extra Ya está bien Podría ser más, pero ya está bien No creo que me edite más Sivir tiene 2 ítems Le falta 1 para ser destructiva Así que tenemos que estompear la partida antes Hemos destruido O sea, es que a Carthus lo hemos sacado de la partida A base de campearlo Que es lo que hay que hacer Lo hay que hacer es campear con cabeza Si a Carthus lo campeas sin cabeza Te matan siempre Pero un campeón para ahí no Pero te mete el puto muro ese Que me tiene un alcance de la hostia Y como te pide, te revienta No sé si tienen visión Aquí me la estoy jugando Pero tengo Zonia Puedo ganar mucho tiempo Y podría venir mi bot A ver, no tiran visión Pero ahora sí Pero hemos un Nashor Y no es buena idea que ellos estén a la base Que ellos están abajo Teniendo ellos un Nashor Qué lástima Es que estos campeos Vienen bien con él Necesitan la titánica Para poder guansotear con él Va a tirar eso, eh Ahora ya te puedes comprar Eso que quería Mira el mazo helado Y por esto Me he comprado el mazo helado No he tirado ni la E Para no pararme A tirarla Pues perdería Perdería a Dron Vale, bien Y ya está Con eso acabo de ganar La partida ya totalmente Anda, mira A testar el Berco Quiero mucha presión Ahora mismo Ahora sí es un buen momento Para hacer el Baron Pero es que Podemos hacer con inhibidor Pero tenemos que hacer Baron Berco limpia muy bien Dejao, dejao de mierda Vamos, vamos, vamos Que venga por aquí lo mato, eh También os lo digo Vamos de cabeza Si, si en esta vez Debería voy a poder hacerlo Lo malo es que este tío O sea, Berco Nos puede reventar a todos Ahí metidos, eh Que tenés cuidado Dejao a un madroño Dejao a un puto coño a mí Oye, pero quiere ayudarle A mi cae, no te cae Quiere cazar a uno Pero es que Lebrano ayudaría mucho A hacerlo, eh No, está bien Señor, madre ¿Cómo podemos hacer Todo lo asquerosamente? Bueno, Dios mío Que partidón Que partidón he hecho hoy Todas las partidas perfectas, eh Mi rampa en el cartón Todas las partidas Que me he hecho hacer Perfectas A un nivel envidiable No, no No a tu challenge En esta sesión Sobre mi Cuando uno me toca En el tipo de mierda Puedo, puedo Sair la parriplana Vamos a risa de risa A hacer otro dragón Más pasiva Para mí Ya tendré 25 De extras Y, joder Ya podría ser otro de aire Que nunca se den más de 3, creo 3 dragones de aire Vale, hay 4 dragones de aire Tenemos 3, tío Esto es una locura, tío Eso para mí Para Darius Es que nos da la puta vida, eh Y incluso para Acio Perfecto, Mike Yo no me vaqueo No tengo nada que comprar Interesante Así que vamos Vamos a ejercer presión De verdad Tener cuidado Porque estas cosas Pueden ser free kills Y como la haga Debemos free kill Perdemos ya la free kill Que tenemos ahora Vamos, coño Con los fabulosos Sabronillos Que lo estoy flipando Con la herida El tío Barry Auri con resaca Con los fabulosos Sabronillos Que sabéis que me da muchísimo Ánimo cuando os veo Soy mi puta familia Coño Quería apoyarme Ok, venga Venga, todo Y una fabulosa Tío Barry Que se va a sacar la puta Promo 3-0 Haciendo partidas De infarto Y cambiando de campeón A ver, los fabulosos Cabrones No hay lo que he hecho Con ese cartus Con ese cartus Le he quitado la gana De piqueárselo Esto estamos de otra vez Esto que me hacía Arriesgado Si me arriesgado Ya está Bazo helado Ese cartus No se vuelve a piar cartus Y mira que está roto Ese cabrón Le he jodido demasiado Tío Es que lo he dejado Fuerísima Fuerísima La partida Su única Va a sacar el power Ánimo con esa promo Golfo Gracias Gracias por los fabulosos Que os estoy viendo Golfo Apoya a vuestro tío Barry Y dejaré un monero En esta vida Cuidado Estamos sin Dario Si hacen un engage Pero la de perder Cuidado No tengo dragón Tampoco Cabrón Vale Está ahí Me voy con Dario Ahí no vamos a sacar nada Dale coño Esto está abajo ¿Pide algo? Cuidado 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 Estamos dos contra tres Madre Veo Dale Las que lía Esto mío Macro game Sobre ni yo No hay que pelear Si no es necesario Está muerto Y ahora Para arriba Otra vez Y ahora voy a poner Mórbida Esto de arriba Del tirón Macro game Van a hacer engage Van a hacer Seguro Está muerto No está tan muerta No está tan muerta No está tan muerta No reviento Vamos Chava Paso Me tiro esto Su felicidad Es mi felicidad Tío Vano Rito Creo Así Vana Solo para usted Venir Venir a por mí Pero con la cara De escapar Venir a por mí Venir a daros De hostias Conmigo Hijos de puta Muy adultos ¿Quién